La operación ha finado expuesta en marcha por la Guardia Civil en la zona del campo de Gidraltar, dedicada a la lucha contra el narcotráfico y que ha conseguido desarticular una organización criminal dedicada a la posterior compra y venta de droga que se ha saldado con 47 personas presuntamente implicadas, de las que han sido detenidas 25, estando el resto en búsqueda y captura. Además, se han incautado de 5.200 kilos de hachís. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, a los periodistas, se ha calculado que los productos sustraídos en esta operación tienen un valor de 10.300.000 euros. Además, la Guardia Civil ha intervenido 11 embarcaciones semirrígidas, dos de fibra y una de tipo Phantom, varios tractores, 45.000 euros en metálico, cuatro remolques, ocho vehículos, cinco todoterrenos, documentación y móviles de los que se ha sacado información que ha ayudado al desarrollo de esta operación. El subdelegado ha declarado que esta operación ha tenido varios hitos desde que los agentes de la Guardia Civil la iniciaran en marzo del 2017 en la zona de la barriada de Puente Mayorga, en San Roque. Ya saben ustedes que en la zona de la barriada de Puente Mayorga había una gran alarma social, sobre todo porque los vecinos se veían coaccionados y presionados por esta organización criminal y llevaba incluso a manifestaciones y a concentraciones vecinales y eso motivó, sobre todo, una especial atención en las conductas delictivas que se están llevando a cabo en esta zona. Muñoz ha indicado que el hito más importante de la operación se traza desde el día 2 de agosto en adelante, en el que la Guardia Civil pone en marcha un dispositivo especial formado por 100 efectivos de la Comandancia de Algeciras con el apoyo de distintos grupos especiales con el que se consigue desmantelar la organización. El desarrollo de la operación tiene distintos hitos, en concreto el 1 de junio en la playa de Puente Mayorga se produce un alijo y en este caso se consigue intervenir una furgoneta que había sido sustraída y que contenía 738 kilos de hachís. Ese sería el primer hito de esta operación de hacinados que se repite el 7 de junio y en este caso estamos hablando de la persecución en aguas de la bahía de Algeciras de embarcaciones de esta organización delictiva, criminal, en la que se desprenden, en este caso, de 270 kilos de hachís en las zonas de estas aguas de Algeciras y se consigue aprender esta cantidad. Y el 10 de julio, en concreto, también se produce un alijo en la playa de Guadarranque, se persigue a los vehículos que transportaban la droga y acaban en una nave de la estación de San Roque y allí se consigue aprender 4.200 kilos de hachís, además de cuatro vehículos sustraídos. Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Jesús Nartiso, ha remarcado que se trata de una operación muy importante, siendo fruto del trabajo de mucho tiempo. Además, ha destacado que las distintas investigaciones e intervenciones realizadas por la Guardia Civil han provocado que la actividad de esta organización se haya mermado. Las organizaciones, lógicamente, a medida que le vamos retirando y capturando, interviniendo, naves donde guardan la droga, vehículos que utilizan para poder transportar la droga, embarcaciones que utilizan para transportar esa droga, más luego todo lo que es el resto del tema logístico, pues, lógicamente, la actividad de estas organizaciones, lógicamente, se va a mermando. A medida que uno le va quitando recursos, luego hay que pensar otra cosa muy importante que también lo ha apuntado el subdelegado, y es luego las investigaciones patrimoniales que se realizan, evidentemente, bajo control de la autoridad judicial y con el apoyo e impulso de la Fiscalía Especial Antidroga, para poder demostrar y acreditar cómo personas, que la mayor parte de ellas son personas que se encuentran en situación de paro, o se encuentran en situaciones económicas, pues, teóricamente precarias, y, sin embargo, luego tienen un patrimonio y tienen unas propiedades, o tienen un tipo de embarcaciones como esta que estamos viendo, que, evidentemente, bueno, pues, tienen que justificarlo realmente luego ante los órganos de justicia, ¿no?, y también ante la agencia tributaria, lógicamente, porque ello es así, ¿no? Finalmente, el subdelegado ha querido agradecer a la Guardia Civil la implicación en esta operación, puesto que durante muchos meses han llevado a cabo una gran labor. Por favor.